Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Corre, monseñor! ¡Corre! ¡El gas, tú! ¡Ahí va! ¡El otro se ha ido! ¡Fuera! ¡Vámonos, perrito! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Va a donar una cosa! ¡Qué bueno! ¡Perrito! ¡No te asustes, bro! ¡Vale! ¡Aquidoki! ¡Chucho! ¡Ahí va! ¡Emil! ¡Date vida! ¡Vale, amigo! ¡Vale! ¡Venga! ¡Qué! ¡Qué! ¡Cógelo, bicho! ¡Cógelo! ¡Vale! ¡Vale, amigo! ¡Tengo un poco de prisa ahora, eh! Vale, tengo que subirla aquí arriba. El perro se mete aquí en la cesta. Lo sube arriba. Me tira el palo. ¡Bueno, de locos! ¡Aquí! ¡Perrito! ¡Para adentro! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡De locos! ¡Venga! ¡A la veja por el número dos! ¡Corre! 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 ¡Tíramelo, tíramelo! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Que sí, que sí! ¡Ven aquí, perrito! ¡Dámel, dámelo, dámelo! ¡Ay, va a ver que lo mata! ¡Buen, perrito! ¡Venga! ¡Pongo la palanquita! ¡Dale, que se muere nuestro amigo americano! ¡De locos! Va a ir salvada épica, eh. ¡Gracias, mi amigo! ¿Podrías ayudar? ¡Sí, claro! ¡No te preocupes! ¡Que se nos muriera el americano, tú! ¡Hostia! ¡Terremoto! ¡Madre mía el cohete! ¡Hostias! ¡Au, au! ¡Son de... ¡Son venenosas de estas, tú! ¡Qué cojones! ¡Guau! ¡Qué locos, eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, mira! ¡Es la enfermera, ¿no? ¡Sí, la enfermera! ¡Eh, tú! ¡Uh! ¡Ah, salvadita, eh! ¡Yes! Se llamaba Ana. Era una estudiante belga que vivía en París. Seguía la pista de su padre desaparecido. Por una vez... El destino le sonreía. ¿Y tanto? Todos iban en la misma dirección. Pero cerca de mí... Un escuadrón alemán los descubrió. El balón rojo, tú. Un guafe. ¡Ah, mira! Aquí es que va, mira que estoy, gente. ¡Qué bueno! ¡Hacía que le mazo, ¿no? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Tarán! 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 ¡Maldoloco! ¡Ja, ja! Es una pasada, te digo. Es una... Es una... 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 Puta pasada, tío. Qué guapo, tío. Tío, yo, que es QW. ¡Corre, corre, corre! ¡Me pega, tío! ¡Opale! ¡Tototot! ¡Qué guapo, tío! ¡Totora! ¡Qué guapo, tío! Además, con la música, pega y te cagas, tío. ¡Puedo ver el coche o me lo quiera! Vale, con la flechita. ¡Uuuh! Para tomar por todo. Pues no, justo de dejar de mirar esto. ¡Empieza! ¡Qué pesa la música! ¡Habrá que ver la música, tú! ¡Ah, vale, no! ¡Que pesa! Se ve fresco el ritmo y el juego a la Antáñez, es bonito. Te digo, el juego, de momento te digo, no está siendo nada repetitivo. No es tan, 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 tan. Son siempre pruebas así diferentes, de pensar. ¡Ahí va! ¡Ah, qué... ¡Uy, son minas, tú! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo se llama esta canción, gente? No se mueven, ¿eh? Está chulo, mira el perro. Cuando voy para el otro lado. ¿Cómo se gira para el lado? ¡Hostias! ¡Opale! ¡Opale! ¡Qué botesquivo, bro! ¡Qué viene, qué viene! ¡Ay! ¡Es decir, un avión encima! ¡Ah, hasta luego! El americano, el francés y las franchutes. ¡Todos al... ¡No, hey! ¡Todos al pozo! ¡No, cuando sonarás buenísima, tío! Tienes, ¿se parece la canción de Stranger Things? Tiene todo el aire, ¿eh? Esto ya no. ¡Al lío! Ahí va. ¡Corre, agáchate! ¡Eh! No ha pasado nada, chaval. Tengo que esperar a que se quite el tonto este, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Cómo lo quito, tío? ¿Cómo lo quito, gente? Ah, que tiene que ir el perro, ¿no? No, el perro no tiene que ir. ¿Cómo lo quito? Es que me estaban un tonto los huevos mirando, ¿vale? Vale, a ver, que a mí me lo piensa. ¿Excabar? No puedo excavar. Ah, no, no puedo excavar. A ver. Amigo. Vale, vale, que está aquí en otro lado. Vale, vale. Ah, me he enterado, me he enterado. Ah, hay que poner uno para dos ametradoras. Perfecto. ¡Ahora, corre, corre! Ah, no, que son dos. Es que no me va a dar tiempo a cogerlo, ¿eh? Hostia, es caro, es que no me va a dar tiempo, tío. ¡Carculen, farfulen! El perro, me cago en 10. Es que no creo, no confío en el perro. Bueno, sí que confío, pero no me acuerdo. ¡Eh! Grande. ¡Dámelo, bichino! Grande, titán. Me ha tenido sentido, perrito. ¿Cuánto veces hemos matado en el juego este, tío? Noche del 22 de abril de 1915, el laberinto. ¿Cómo está bien el perro? No le da bien, ¿no? Vaya, pero Dios, no le da bien. Coge otra, venga, cógeme otra. De hecho, yo creo que tú me traerías toda la caja porque voy a fallar todas y más. ¡Dámelo! ¡Bushna! Ah, te voy a poner justo encima, vale. ¡Eh! ¿Qué pasó, perro? ¡Ahora, ahora! ¡Corre! ¡Corre, perrito! Sí, ni se han dado cuenta de la explosión, ¿eh? Ahora, paso yo un momentillo y me han escuchado enseguida. Tómale, toma esa. Toma, este arte. Ah, está empujando un trastor. Perdón, tenía que venir por aquí. Me lo meto a susto. Ah, uy, qué susto. ¿Por qué te han partido algo? Sí, estoy ahora mismo grabando Valiant Heart. Me han pillado los alemanes. Me he despistado. Ah, entonces yo le digo un poco que te funciona. No. Es que todo el mundo está jugando y ahora vuelvo y no va tampoco. Este no está... Pero bueno, me estoy grabando, ¿vale? Vale, vale, sorry. Nada. ¡Corre! ¿Qué tiene que hacer, gente? Estoy despistado. Vale, pero tiene que meterse, ¿verdad? Ah, me tengo que meter aquí y ya está, ¿no? Vale, aquí no me ven, ¿no? Ah, vale, no me ven. Vale, vale. Vale, vale. ¡Corre, corre, corre, corre! Aquí, aquí, tranquilo. ¡Perro! ¡Escóndete, papá! Aquí, aquí. Venite conmigo. Ahí. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué se lo sos tú? ¡Hungarian danza húngara. ¡Hungarian danza húngara! Esa es. Cógeme ese perrino. Ah, pero tú simplemente... Otra, pero ya venga. Ah, pues tendré que cortarlo a saber cómo. ¡Eh! ¡Para aquí, para aquí! ¡Para aquí, perrito! Sí, ya, 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 ya. Como se trae por otro lado, me muero, ¿eh? Nadie. No se lo man es. ¡Joy, joy, 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 joy! ¡Corre, corre, corre! Vale, tiene que ir el perro por aquí, ¿no? Ah, ya tengo otra vez para atrás, ¿no? ¡Ah! ¡Joy, joy, 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 joy! Mientras ayuda el menú de pistas, que no te quiero pistas, hombre. Vale, tengo que ir para otro lado. A que el perrito me consiga algo. ¡Ey! Estas son las tenacillas, ¿vale? ¡Esta, quítasela, quítasela! ¡Ya está, corre, corre, corre! ¡Corre, venilo! ¡Joy, joy, joy, joy! ¡Que me esconda aquí, dice! ¡Joy, joy, 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 joy! ¡Joy, joy, 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 joy! ¿Podéis ir más para allá? No, me espero, espero que me enchufan. Me aprendo que bueno es, ¿eh? Ese ya el perro que venga para acá. ¡Ese! ¡Damela, titán! ¡Damela! ¡Buen, chicos! ¡Venga! ¡Ahora sí que hay que ir! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Nos acordaremos de este momento por el... ¡Joy, joy, 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 joy! ¡Let's go! ¡Vámonos, barrito! ¡Venite! ¡Vámonos, tú te vas para adelante! ¡Perfecto! Una música típica alemana de la tinchera. ¡Uy! ¡Mira el zeppelin, tú allí! ¿Se supone que me está viendo? ¡Ahora, corre, corre, corre! ¡Corre, titán! ¡Eh! ¡Ah, amigo! Está apareciendo una torre. ¡Ah, que está en aquella torre de allí, ¿no? Me imagino. A ver, que tiene que tener vista al tío, ¿no? ¡Venga, se asoma! ¡Ya vino otra vez! ¡Ah, esto! ¡Hacho, un perro! ¡Toma esta vaina, perro! ¡Madre mía, lo que hago por mi amigo, eh! ¡Madre mía, esto, pobre! ¡Ah, bueno, yo creo que realmente lo he quitado de ahí! ¡Uah, está un poco pocho, eh! Lo he quitado de aquí para que se meta el perro. ¡Venga, quédate! Una dinamita, ¿vale? ¡Ahora metes para el 2! Y las enchufo, ¿no? Según veo. Amigo. ¿Y el perro? Me ha liado, ¿verdad? No es todo lo que tiene que hacer. Ah, bueno, claro. Esto lo pongo aquí. ¿Puedo ponerlo aquí? Ahí sí. Hostia, pero ahí tiene que cuidar con el perrito, ¿no? Si hago esto, me cargo al perro, ¿no? Creo que sí. ¿El perro dónde está, tío? ¿Me tengo que cargar esto de aquí? Nada, arriba los amarillos simplemente es... A ver, ¿puedo hacer que venga para acá? Ah, bueno, claro. Tengo que venir para acá. Bueno, entonces, ¿para qué haya llamado al perro para allá, tío? ¿Qué sentido tiene eso? No me entero, ¿eh? O sea, es que aquí no me deja hacer nada con el perro. ¿En lo de tono ya está? No tengo que ir a hacer. Ah, me hace falta dos. ¿De dónde lo cojo? ¡Faxi! ¿Voy para lo derecho? Ah, amigo, está esto aquí, tío. ¡Esa es! ¡Cógela, papá, cógela! ¡Esa es! ¡Ah! Bueno, me lo puedo. Mira todo esto. Esto es como una enfermería, ¿eh? Sí, una especie aquí de hospital de campaña improvisado, etc. Vamos, perrito. Y no es una especie del perro, ¿eh? Una dinamita en la boca... Se la pela. Es un perro leban. Perdón, no sé qué raza es, pero es muy bonito, la verdad. Dame lo, perro. Ah, lo que ha hecho es cambiar. Ah, vale, que sí me toca traerlo, ¿no? No. Tengo que hacer en plan puntería, ¿verdad? A ver. Imposible. Es un pastor alemán. Bueno. Te lo voy a comprar porque... Porque bueno. Vamos a ir a meter por el otro y mientras me tiro al otro. Pues esto me lo enchufe, ¿eh? ¡Ven aquí, perrito! Tienes que ir al final para colgar a TNT y luego botarla. Ah, ¿me tengo que ir yo? Ah, vale, coño. Me tengo que poner yo allí. Vale, vale, vale. Pensaba que tenía que ir. Como coño, voy ahí. A ver si deje de mirar. No, nos están parando, gente. Aquí hay un fallo mío. El IQ, en este caso, me estaba fallando. Esa es. Dame la, perro. ¡Vos, que nada! ¡Vos, que nada! Venga, nada que deje de mirar a la alemancita. Nos piramos. ¡Corre! ¡Corre! Pero no es corriendo. Se nos va. ¡Ven aquí, perrito! Ahora sí. ¡Hola! ¿Qué no me ven? Y la alemana se está atrás y me ven. Perrito, ven aquí. ¿Vos has trincheras, tú? Ah, voy a tener que ir, según vaya esto, ¿verdad? Vale, esto se va quitando. Voy a tener que ir con esto, ¿verdad? Míralo. Nah, locos. Te gusta vos, guapo, ¿eh? De locos. ¡Hostias! Me ha pillado. Ah, no. Me ha pillado de milagro. ¡Oh! ¡Oh, perrito! La llave. ¿El perrito? Ah, te voy por el perro. ¡Perrito! ¡El perro! Me toca a esta puerta con esa llave. Vale. Ah, le pego hacia atrás. Es que se la me ha ido un poco otra vez. Ah, que no me veo. Vale, vale. Vale, vea. Soy un poco... Esta es la palanca. ¡Ay, perrito! Ven aquí. ¡Subite, subite! Vale. Hace que buscar la palanca. Vaya, que casualidad. Va a estar justo donde está ese, ¿verdad? Sí. Y si entro por la puerta esta así oscurita, creo que va a ser por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Todo qué es? No, tengo mucha pinta de que sea. ¿Dónde va, dónde va? No, quieto, quieto. Quieto. No sé si es por aquí. No. Drip. Ah, que me puedo subir por encima. No. Vale. Me imagino que sí que es eso, ¿eh? Me imagino que me tengo que subir por encima. A ver. Espera, me tendría que subir por encima, ¿no? A ver. No, tío. What the fuck. Ah, si me te lo tengo que dejar ahí, ya está. Sí, tío. Un vinito. Y aquí no hay más, ¿verdad? No. Vale, pues el vinito ya lo hemos... ¿Puedo coger más vinitos? Vinito barato de Luzu. Es el mismo, ¿no? Sí, no. Se puede coger uno. El vinito barato de Luzu. ¿Y qué hago? ¿Le pido un botellazo? No era eso, ¿no? No era eso. Otra parada. No era el botellazo. Sí, a ver. Sí, sí que te voy a extraerlo. Pero ahora, el caso, ¿cómo? Ese es el perro, tío. ¿Tirándoselo o no? Ah, bueno, claro. Tiro para otro lado, me imagino, ¿no? Pero lo verá. No creo, ¿no? ¿Se tira aquí? A ver, ¿se tira para allá? Mierda. Ahí van, toda la boca. Es que he tirado otras botellas, pero pues no me... Ah, vale, vale. Me ha cargado. Ponete ahí, papá. Ponete. Ah, bueno, claro. Se la pongo detrás suya. También soy un poco imbécil a veces. ¡Uh! Madre mía. ¿Dónde están los missy? ¿Están los cohetes? ¡Ah! La palanca. Es un easter egg. ¿Eso qué es? Una data de algo, tío. Toma esta vaina, perro. ¡Uh! Ven aquí. Esta está listo. Es que a veces se me atraganta la cosa, ¿eh? Ay, pero ponte ahí, perrito caro. Si no me he dado cuenta de que estaba ahí arriba. Ponte, ponte. A la niña. ¡Vámonos, pichino! ¡Vámonos! ¡Seguidme, papá! Me quedo un poquito quieto. ¡Eh! Mira cómo me voy a pillar el tío, ¿eh? ¡Eh! Ahora sí que sí. Estoy gris, ¿eh? No sé si es porque quieren hacer así pensar como que... Somos los... Pues... Está que simplemente gris hacía hasta. Perrito, vamos a ir a por el tres primero. ¡Vamos! Esa, ¿eh? ¿Qué es el uno? Lo he acariciado. Esa, ¿eh? Como un titán. Como se lo he quitado, ¿eh? Vale, hay tracciones. Muy bosch. En verdad, se supone que es francés. Pero estoy diciendo que era ruso, ¿sabes? ¿Ves? Ah, vale. Ah, que es una puerta esto. Es verdad, que es verdad. El 2 de IQ. Eh, una palanquilla. A ver, ¿qué es este? Espérate. Madre mía, ¿tú qué es eso? Ah, amigo, vale. Joder, macho. Esa, pues ya está. Madre mía. Es un genio, ¿eh? Un genio de mi tiempo. ¿Dónde estoy? Ah, lo va a tener que coger el perro, ¿no? Porque la Ruflux. Ah, que le puede bajar el perro y todo. Y va a... Ah, supone que para qué puedo entrar, ¿verdad? O sea, esto es una entrada. No, vaya a tener. Soy un poco, eh... Azoctado, ¿eh? Ahí le voy a poner lo justo en el medio. A ver. Aquí no puedo hacer nada, tío. What the fuck. ¿Cómo que me has suelto, tío? Porque no puedo tirarlo más para acá, ¿verdad? Más para que no puedo. No. No he llegado a la finca esta. O sea, son puzzles súper... Eh... No. No son súper fáciles, tío. Se complican que te cagas, ¿eh? Sí, una ayudita. Una ayudita. A ver. Datos no. Objetos. No. Tienes que ir tú del otro lado y el perro que acabe activa la palanca. Pero ¿cómo voy yo del otro lado? Es el caso. O sea, yo allí no puedo pasar por ningún lado, ¿no? No, o sea... A ver. Entiendo que tengo que ir para el otro lado, pero... ¿Cómo voy para el otro lado? O sea, no puedo pasar por aquí. ¿Sabéis? Ah, ¿puedo mover el mueble? No me digas eso. Me cago en San Pito Pato, tío. ¡Perrito! Es de las cosas más fáciles, tío. Si se complican que te cagas, ¿eh? O sea, algo tan fácil como... Hay un mueble ahí, pues muévelo. Pues no me he enterado, tío. Venga, esa es. Vamos, perrito. Esperemos que pueda venir para arriba. Menos que sí, ¿no? ¿Esto? Ah, voy a poder dispararle. Madre mía, en toda la frente va a pegarle, tío Hasta luego el científico loco Ah, que es su padre Madre mía, me he cagado a su padre Papá El varón Bondorf había escapado de nuevo Pero Emil había conseguido encontrar medicinas para Freddy Pronto se pusieron en marcha de nuevo ¡Suscríbete al canal!